Bueno, Pipe, es tu momento. Dependemos de ti para ganar. ¡No! No alcanzamos. A la próxima. ¿No tienen calor? ¡Frescos! Vamos por una aloja. El mundo necesita momentos más frescos, como la nueva aloja de Mangoviche. Saladito. Asiguito. Refrescante. Pruébala y desbloquea un nuevo nivel de frescura. Gracias por ver el video.